¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y esta vez vengo a enseñaros un unboxing de un paquete que me acaba de llegar, que le tengo aquí, me ha llegado hoy y es un mando Scoop que me he comprado, bueno luego más adelante os explicaré un poco, pero antes de esto quiero enseñaros esta del game y me he comprado unas cuantas cosas y quiero enseñaros ya que he estado, pues ya que es un unboxing así es algo más completo y más entretenido porque vienen más cosas, lo primero que os voy a enseñar son estos dos muñecos que me he comprado en el game y les he visto de Swamp y me han hecho gracia, me han gustado y me les he comprado, uno es el que está aquí que es Zorro Noa con sus tres espadas y el muñeco se mueve, la verdad es que está chulo para poner de por ahí en una estantería, está bastante chulo aquí tiene una ruleta detrás del muñeco que supongo que será para hacer algún, no sé si se puede apreciar, será para hacer algún movimiento, alguna cosa supongo como podéis ver pues tiene las tres espadas, una, dos y la tercera que está aquí, pero estoy fijándome que fundas de espadas solamente tiene dos ah vale, la tercera está puesta en la espada, vale vale, tiene tres, tiene tres, pues bueno el primer muñeco viene siendo Zorro Noa y el segundo muñeco es, es Buggy, vale, es el muñeco de Buggy que lo que hace es separarse la cabeza y los brazos y poder entrecambiarles entre las posiciones de la cabeza y los brazos, tampoco es mucho pero bueno, me gusta este personaje y le he visto, digo, solamente me iba a comprar este, pero he visto que estaba Zorro también y me los he comprado, me han costado 10 euros cada uno, 9,95 cada uno y aquí están, aquí están los dos, también vamos a ver más cosillas que me he comprado los tengo por aquí en otra bolsa, no, hoy ha sido un día de respeto, pues me he comprado, bueno, estos se los he comprado a mi hermano unos cascos, que mi hermano me les ha pedido, no tenía, porque he ido a vender unos juegos de la 3DS que tenía, les he vendido y como me ha sobrado dinero he dicho que si quería algo y me ha dicho que le comprese unos cascos y aquí están los cascos que le he cogido a mi hermano, vale y luego me he comprado dos juegos, vamos a ver que le saco vale, esto, vamos, lo dejamos por aquí, vale, me he comprado dos juegos, uno es el Doom, que viene en esta caja vamos a ver que trae dentro de la caja a ver pues lo que trae obviamente es el juego el juego que le abrimos pues está chulo el disco, ahí veis el disco rojo, el librillo le he quitado el plástico ya y bueno, por aquí podéis ver la caja por detrás por delante el Doom a ver si está chulo este juego, yo creo que va a estar bastante chulo y dentro trae dentro trae esto trae esto con un a ver con un código va, tampoco trae gran cosa y esto que es, a ver a ver esto que es parece un póster o algo así vamos a abrirlo os trae un póster del símbolo de del símbolo de Doom, supongo vale, vamos a seguir viendo cosillas vamos a recoger el Doom y vemos el otro juego que me he comprado bueno, ah, espérate que todavía vienen más cosas en la caja ahora os las enseño que se me olvida, vale, vamos a dejar el juego por aquí en un lado y vamos a ver qué más trae pues trae un libro un librito así con, no sé qué es manual, un manual pone manual de juego, supongo ahí te salen los monstruos y no sé un manual que te viene con el juego está chulo, la verdad que está chulo y no sé si vendrá algo más parece que sí, vale y te vienen dos pegatinas para poner en la ropa, parece sí, son dos pegatinas para poner en la ropa esta y esta y bueno, pues está chulo está entretenido, vale vamos a meterlo en la caja y vamos a ver el otro juego que me he comprado a ver, vamos a cerrar la caja del Doom la dejamos por aquí y ahora sí, me he comprado el de Azizlan Definite Edition la verdad es que está está remasterizado es la versión remasterizada que salió antes de ayer me parece que salió el martes o el miércoles salió y la verdad es que este juego a mí me gusta mucho me encanta le tuve para Play 3 le he tenido en PC y ahora remasterizado le quiero le quiero para para la Play 4 para jugar con gente porque está muy muy guapo así que si alguien queréis jugar conmigo no tendré ningún problema en jugar porque este juego está muy muy guapo me encanta matar zombies en este juego de libertad y demás está muy muy chulo me encanta a ver si sacan el de Azizlan 2 tengo muchas ganas de jugarlo bueno, aquí viene un papel con un código que luego canjearé y bueno pues esto es el juego ahí podéis ver ahí está el disco y la caja por delante y por detrás cuatro ganas de jugarle tengo ganas tengo ganas de matar zombies y bueno y ahora sí que sí vamos a ir a ver el mando Spook que me he comprado vamos a abrir el paquete vale este me lo he comprado no lo he pintado yo a ver por aquí vale esto es la factura lo dejamos por aquí me lo he comprado en Burr Controller vale me lo he comprado en Burr Controller porque de los que he visto las tiendas que he visto es el que más me gustaba también es el más caro tengo que decirlo es el más caro de los que he visto de los que estuve mirando este no lo he pintado ya vuelvo a decir este yo no lo he pintado pero es un diseño que está allí está bastante chulo ahora os lo enseño a ver si consigo abrirlo me ha costado un poco abrirlo vale vale que lo abrimos al revés vale pues abrimos el mando abrimos la caja bien acochada la caja va muy muy guapo está el mando ahora mismo os lo voy a enseñar está muy muy chulo lo voy a dejar aquí ahora os lo enseño el mando primero quiero enseñaros la caja donde venía el mando ahí podéis ver que está esto es acolchado está muy chulo viene acolchado viene una funda una funda para meter para meter el mando de Burr Controller la verdad es que está chula está muy muy chula y luego te vienen dos pegatinas de Burr Controller vale luego me han venido dos setas verdes porque ya sabéis que estas son intercambiables los saqué en un en otro vídeo que son para para ponerlas en a ver esperate que tengo aquí el mando voy a quitar las setas del mando para que lo veáis son para poner en este mando estas dos verdes bueno ya las he enseñado voy a ponerlas a ver como quedan os enseño este este mando que no es el el que os quiero enseñar pero vais a ver que está muy chulo con las setas verdes ahí lo podéis ver le he puesto las setas verdes y quedan muy bien en este mando vale y ahora sí que sí os voy a enseñar el mando que me he comprado bueno vamos a dejar la caja por aquí por un lado guapo el mando chavales muy muy chulo vale por aquí tenía el mando tenía esta etiqueta la quitamos y aquí está el mando de play 4 aquí pone vamos a acercarlo ahí pone Iván Torre no sé si se aprecia vale ahí a ver ahí pone Iván Torre no sé si se aprecia está en relieve está muy guapo y aquí está este símbolo que no sé exactamente de qué es pero me gustó y le puse este amarillo está muy guapo son botones de bala blancos y el justice rojo y azul y por debajo por debajo está azul y este está rojo está muy guapo se puede quitar se pueden quitar las setas intercambiar vale y como podéis ver aquí también tengo un justice que le voy a cambiar ahora por uno que tengo aquí yo este es negro pero no le voy a poner negro sino que le voy a poner amarillo para que me haga conjunto con el logo y quede mucho más guapo la verdad es que el mando está chulísimo la verdad muy guapo muy chulo aquí podéis ver por detrás las palancas de scud pues esto es el mando chavales por aquí tras blanco muy muy guapo muy chulo me esperaba menos la verdad es que es guapísimo este dibujo de aquí que está en relieve o a ver ahí y lo de iván torre que está en relieve también está muy muy guapo pues nada chavales esto es todo del unboxing espero que os haya gustado dadle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal mi canal secundario mi facebook mi twitter y mi instagram y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós chavales Gracias.